A finales del 2014, el Querétaro anunció la contratación del astro-brasileño Ronaldinho. En cuanto se supo de la llegada a la Liga MX del brasileño, la gente agendó la fecha en que su equipo recibiría a los gallos junto con el exjugador del Barcelona. Una de las fechas que marcó al brasileño, dicho por sus mismas palabras, fue la vez que visitó el Estadio Azteca. Es por ello que aquí en Fútbol Total recordamos aquella tarde que el coloso de Santa Úrsula se rindió ante Ronaldinho. A finales del 2014, el Querétaro anunció la contratación del astro-brasileño Ronaldinho. En cuanto se supo de la llegada a la Liga MX del brasileño, la gente agendó la fecha en que su equipo recibiría a los gallos junto con el exjugador del Barcelona. Una de las fechas que marcó al brasileño, dicho por sus mismas palabras, fue la vez que visitó el Estadio Azteca. Es por ello que aquí en Fútbol Total recordamos aquella tarde que el coloso de Santa Úrsula se rindió ante Ronaldinho. A finales del 2014, el Querétaro anunció la contratación del astro-brasileño Ronaldinho. En cuanto se supo de la llegada a la Liga MX del brasileño, la gente agendó la fecha en que su equipo recibiría a los gallos junto con el exjugador del Barcelona. Una de las fechas que marcó al brasileño, dicho por sus mismas palabras, fue la vez que visitó el Estadio Azteca. Es por ello que aquí en Fútbol Total recordamos aquella tarde que el coloso de Santa Úrsula se rindió ante Ronaldinho.